Música Mi nombre es Rodrigo Pineda, trabajo en este maravilloso lugar que es la Reserva Costera Valdiviana y el Parque Nacional Arce Costero Música Dependiendo de la época del año podrán disfrutar de sus olores, más intensos, colores y aromas No son los mismos en Primavera, no son los mismos en Embiado, no son los mismos en Verano Estamos aquí en el Parque de Valdivia No sabía más de lo que le puse, y al final llegamos y vimos un árbol con árbol, un árbol con vecinos por medio 2000 o por medio 500 años El Música El Música También estaba muy bien, pero era muy mal para poder vivir con él Y en la comisión, luego se volvieron a hacer el agua y a todos los padres de la vida En esta parte del mundo, digamos, en esta zona de lagos y volcáneos podemos disfrutar de la flora, la fauna que es única en el mundo. En esta parte del mundo, desde que esta cordillera es una isla biológica, cada turista que nos ha visitado ha sido maravilloso sabiendo algo más sobre la flora de la flora de este lugar. La experiencia del sur de Chile, junto a su flora, su fauna que es única en el mundo, se van a llevar una experiencia que va a quedar en su corazón por el resto de su vida.